¡Ajá! ¡Fuerza, Jumechi! Otra vez viene el borracho gritando con hipo y el tipo a Jumechi ¿Y pa' qué toma tanto escándalo que hace? Y así lo quiere Y así lo mismo llega patiando las puertas y espantando con su grito de horror Ya me viene a cobardar porque no se morirá Prefiero, dice su mujer, pero a todos no tienen para Que se lo lleven y que lo entierren con la banda de esa vieja Pues ya no hay valor, señor, toda la noche llega a mamar Patea la silla, rompe las ollas y a mí me hace escapar Con razón lo bautizaron bien, ya lleva por nombre así Todos le dicen Jumechi, no le importa nada, prefiere beber Con razón lo bautizaron bien, ya lleva por nombre así Todos le dicen Jumechi, no le importa nada, prefiere beber Prefiero, dice su mujer, pero con los botines para que se lo lleven Y que lo entierren con la banda de saber Pues ya no hay valor, señor, toda la noche llega a mamar Patea la silla, rompe las ollas y a mí me hace escapar